¿Desde cuándo eres fan de Alberto Pedraza? Desde siempre, yo soy cumbia vera de corazón, yo creo desde que estaba chiquita. Ay, desde que era niña, por uno de mis tíos que escuchaba mucho sus canciones. ¿Cuál es tu rola favorita? La huerta saurosona. Yo creo que es la más icónica y que a todos nos marcó la infancia, ¿no? Las fiestas familiares, las navidades. La de corazón solitario. Es la que más escucho para todo, para trabajar, para lavar, para trapear, para todo. La neta que las cumbias que pone Alberto Pedraza son las que más suenan en la ciudad, así que hasta que soy chavillo las escucho. Lo felices que estamos de haber presentado el disco de Alberto Pedraza por primera vez. Un sencillo, 7 pulgadas, con el lado A, huaracha saurosona, y del lado B, corazón solitario. Y estamos muy agradecidos con todo el equipo del maestro Alberto Pedraza por todo el apoyo. Hoy fue una grande fiesta, tanto para Grow This como para el equipo del maestro, ya que se están celebrando los 50 años y nosotros estamos festejando nuestro primer disco de vinil. Y qué mejor, con el maestro Alberto Pedraza estamos muy contentos, una fiestota, y espero puedan adquirir el suyo. Gracias a ustedes que nos han apoyado mucho y él me ha dado vida y salud. Me dio el talento de hacer música, me dio el talento de hacer canciones. Yo estoy agradecido con él y sobre eso, por eso les agradecido a todos a ustedes, porque él me lo ha dado y dice, hijo, dales también tu creación, lo que has hecho a todo el público. Y ahí estoy con ustedes. Ven para mí, ven y esperanza. Por eso pienso, pienso, pienso sobre mí. La verdad es que el maestro siempre trae la energía completa para todos nosotros. Y pues bueno, estamos acá contentos de reproducir el disco, en darlo sonando en todos lados. Bastante maravilloso, muy divertido, muy ameno. No hay palabras, al menos para mí no hay palabras que describan el estar aquí con el maestro, escuchar su música en vivo. Maravilloso. Participé en una dinámica en Facebook. Pidieron igual seguir. Estuve participando en la dinámica para ganar mi acceso. Y pues aquí estoy, a través de redes sociales. La verdad es que estuvimos muy contentos aquí con nosotros. Toda la gente que vino a adquirir su disco, el primero de Alberto Pedraza, hoy en ese día tan especial para mí. Primer disco de venir, Alberto Pedraza, con los éxitos, Guarazón Solitario y La Guaraca Saludera. ¿Cómo ves? Bien, Silvio, ¿saben qué? Nos vemos el 16 de junio en el Auditorio Nacional. Recuerden, va a ser un gran show y vamos a hacer, a convertir el Auditorio Nacional en una pista de baile, sí, señor. Saludos y para toda la gente. Nos vemos el 16 de junio. También para festejar el Día del Padre, festejar mi cumpleaños y festejar también los 50 años de trayectoria y más de Alberto Pedraza. ¡Sabroso! 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 ¡Venga! ¡Ayuda!